El Consejo ha aprobado los presupuestos de la Generalitat para 2022, que alcanzan los 27.967,5 millones, 2.340 millones más que en 2021. Yo lo hago con una triple misión. Abordar de forma prioritaria los reptes que tienen como país, impulsar y consolidar definitivamente la recuperación económica, mantiendo la inversión y despesas sociales reforzadas que van a incrementar como consecuencia de la pandemia en esta etapa de transición capa a la nueva normalidad. Estas cuentas públicas serán las más sociales, ya que por primera vez superarán la barrera de los 17.000 millones de euros de inversión en sanidad, educación, igualdad, vivienda y empleo. El objetivo principal, según el Conseller de Hacienda, ha sido mantener los recursos destinados tanto a la inversión como al personal de los servicios públicos esenciales, manteniendo el mismo gasto que en 2020 y 2021, donde el Consejo reforzó estos servicios públicos a raíz de la pandemia y que ya venían afectados por la crisis de 2008. En concreto, cada 24 horas el Consejo destinará en 2022 47,4 millones a gasto social. Remarque la palabra inversión porque si alguna cosa nos ha enseñado la pandemia es que la despesa social es más que más invertir en futuro. Y estoy orgulloso de un presupuesto que un año más incrementa hasta la cifra histórica de 17.300 millones de euros la despesa social. Se trata de unas cuentas excepcionales que buscan consolidarse como los presupuestos de la recuperación, con un incremento de las inversiones de un 58,4% hasta superar la barrera de los 3.121 millones de euros.